Era sábado por la tarde en noviembre, estaba en mi casa limpiando cuando alguien llamó a mi puerta. Era un señor del vecindario y me dijo que mi vecino se estaba muriendo. Yo le pregunté a qué se refería y me pidió que lo acompañara para mostrarme. El señor estaba inconsciente, sin pulso, tenía la cara gris, sus labios estaban azules. Un adolescente estaba a su lado, quería administrarle el Narcan y me dijo que no sabía qué hacer y le dije que me lo diera. Le administré el Narcan. Le administré una segunda dosis y empecé reanimación cardiovascular inmediatamente. Lo hice durante uno o dos minutos. Oí las sirenas de la ambulancia. El hombre vomitó ligeramente, así que lo giré a la posición de recuperación. Comprobé si tenía pulso. En ese momento llegaron los paramédicos y al agacharse lo conectaron a un monitor. En cuanto le empezaron a dar oxígeno, él se sentó y alguien dijo que estaba despierto. Es una situación difícil y estresante y en ese momento Jill supo cómo actuar. Ella recurrió a su formación y la usó en la calle para ayudar a un vecino, a alguien necesitado que ella ni siquiera conocía. Esa vida fue salvada realmente gracias a ella y debido a este increíble medicamento que tenemos en nuestro hospital también. Narcan es muy importante. Es un medicamento muy fácil de administrar. Pueden administrarle esto a alguien que no responde y ayudará si alguien tiene una sobredosis de fentanil o de narcóticos. Si encuentran a alguien inconsciente y tienen Narcan a la mano, lo sacan de la caja. Hay dos dosis aquí. Abrirán el paquete y tomarán este pequeño dispositivo de plástico, lo insertan en la nariz de la persona y empujarán hasta que haga clic. Cuando oigan el clic, sabrán que se ha administrado la medicina. Entonces, harán compresiones torácicas si no tiene pulso, solo compresiones torácicas. Más y más compresiones torácicas después de que alguien haya llamado al 911. Y si nada sucede, harán que alguien más continúe con las compresiones torácicas. Si hay alguien más, si usarán la segunda dosis, la insertan en la nariz y empujan hasta escuchar el clic y así habrán administrado la segunda dosis. Es importante que los padres hablen con sus hijos de Narcan y si lo tienen en casa, les enseñen a usarlo. Es importante que los jóvenes no sientan miedo, que si lo van a administrar, que lo hagan porque pueden salvar la vida de alguien administrando el Narcan. Es muy importante que lo tengamos con nosotros en la bolsa o en la casa para cuando alguien lo necesite.